Ejida en el agua purificadora, envuelta en blanco y inmaculada, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Hacébete este contero, arrastrándolo en el lugar, y acógenos del paraíso, y en tu ser, y en tu ser, y en tu ser, y en tu ser, y en tu ser. Hacébete este contero. No es tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No es que tenía una opción. El entrenamiento, las misiones, casi me mataron. Pero al menos me dejé mi mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche. La dolor. Incluso por un segundo. No es que me olvidé. Esta vez, puede ser diferente. Debe. Así que me diga, Yankee, ¿por qué te llegaste a este lugar horrible? Como cerca de no haber visto. No, 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 no. People have gone missing around here, and it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, huh? I'll be right back. ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He sure is taking his time. ¿Quién? ¿Quién se quedó? Tal vez que vas a ir y mirar. Cuidado el coche. No quieres comprar un ticket de parque. Muchas gracias por ayudarme. ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? Oh, señor. Te ignoramos. Por haberme nuestra salvación a nadie. Oh, sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí. Y viviremos contigo por siempre. Porque nos da. Por debajo no nos da. No, no, no. This is not good. Hey. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. Where are you? What the hell's going on? I don't know what that way, that's just about there. Bruce, this is Gondor One. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. I'll let myself out. Yeah. I'll let myself out. It's going to get inside. Give me the deck. I'll let myself out. One of the guards. ¡Dato! ¡Dame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shit! ¡No! 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 Here we go ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos... que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. ¿Qué te va a hacer? ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 ¡George! ¡BIT! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! No, no! No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no ¡Ah, no! ¡Ah, no! Not too shabby. Someone has shown up their neighbors. ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Gracias.